Hola, bendición y larga vida, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a todos los seguidores de ILEI, FAO, DARA, o cualquiera de sus plataformas, bendición y larga vida a todas las personas que son asiduas a nuestro rey, bendición y larga vida a todos los miembros del concilio global, criollo y socango, ponga en FAO. Una vez más por aquí para estar hablando de algunas cosas o algunas generalidades que atañen a todo el pueblo religioso y sobre todo a los que normalmente hacemos o practicamos nuestra religión a diario. Entonces, hoy quiero explicar algunas cosas que son algunas preguntas recurrentes o algunas preguntas que las personas suelen hacer y entonces quiero traer todas estas preguntas y todas estas interrogantes aquí para darle respuesta a todo esto y que quede lo más claro posible. Vale, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de, sobre todo nos vamos a enfocar en una pregunta que es la más recurrente y que los otros días alguien me la hizo y tuve que darle una explicación bien extensa porque es una pregunta que lleva una explicación bien extensa y que en el día de hoy quiero dejarlo ya todo aclarado y es el por qué en un momento determinado se le lavan las patas a los animales de pluma. Entonces, hoy voy a estar haciendo un recorrido más bien para los babalabos y los olorizas por todas las generalidades que tienen que ver con la matanza en un momento determinado y todo lo que tiene que ver con la matanza del santo o la inmolación a los santos. Vale, vamos a estar dando un recorrido por todas estas cosas, pero sobre todo voy a hacer hincapié en esta pregunta por qué se le lavan las patas y el pico a los animales de pluma. Vale. Sí, dale, métele, métele y fae mi. Entonces, voy a estar hablando de eso, de todas estas, de todas estas cositas. Oye, bendición y larga vida a todos los miembros de Isocán o Pong y Fashe. El concilio lo va a escribir. Entonces, vamos a estar hablando de todos estos detalles que parecen ínfimos, que parecen detalles pequeños. Sin embargo, como son de uso diario, de uso de la vida cotidiana, de religioso, llega un momento en el que necesitábamos saber los por qué, porque lo hacemos de manera automática, como hacemos tantas cosas en nuestra religión de manera automática y no sabemos los por qué y los por cuánto. Entonces, hoy vamos a dar la explicación a varios por qué y a varios por cuánto que tienen que ver con estas cosas. Vale, para empezar voy a responder la pregunta más recurrente o la pregunta que me llevó a hacer este like, que es por qué se le amarran las patas, o por qué se le lavan las patas a los animales de pluma cuando se van a sacrificar. Para hablar de este tema, tenemos que irnos fundamentalmente a Dos Sol Dundifá. Tenemos que irnos a Baba Iyombe y tenemos que irnos a Ibori Boche. Primero voy a estar hablando de Iyombe, porque voy a estar hablando de lo que pasó en Iyombe, porque eso es lo que va a sustentar. Eso es lo que va a sustentar, es por qué se le lavan las patas a los animales. Y después voy a entrar en Iyombe y Boche, donde voy a entrar a explicar muchas cosas que tienen que ver ya con la matanza electrística, por qué ponemos un coco en la boca de los animales de cuatro patas, por qué le ponemos álamos a changó y nada más que a changó, porque hay muchas personas que están confundidos y diciendo que a Yemayá también, porque Yemayá también come conjuntamente con changó, pero Yemayá come conjuntamente con changó, pero changó tiene su proceder y Yemayá tiene el suyo. Entonces hay que tener cuidado con esto de en un momento determinado confundirle a estos orizas que evidentemente comen juntos y también voy a explicar incluso por qué comen juntos, aunque eso lo he explicado muchas veces. Pero ya que estamos tocando todos estos temas que atañen a la matanza, vamos a estar explicando por qué Yemayá y changó comen juntos y todo esto. Pero Yemayá no tiene la particularidad que tiene changó de poner la hoja de álamo en la boca de changó envolviendo el coco. Entonces, en Iyobbe explica el camino, el porqué en un momento determinado en la tierra de Obatalá estaba prohibido, terminantemente, matar ratas o matar ratones. Incluso las ratas vivían en una cueva que era un santuario para ellas y Obatalá había dictaminado que el que las matara iba a pagar con su propia vida haber matado uno de estos animales. El gallo, que era un personaje público bastante recurrente, bastante renombrado, pero también era muy amigo de Orúmila y Obatalá, y Obatalá le debía ciertos favores. Y Obatalá le debía ciertos favores. En un momento determinado vivía ahí y fue a mirarse con Orula porque el gallo siempre estaba en casa de Orúmila. ¿A lo que qué pasó? Orula le dijo que tenía que tener cuidado con tres cosas, y esas tres cosas eran la ostentación, las mujeres y el dinero. Que esas cosas lo podían llevar a perderse. En ese mismo sitio vivían los jizbeis. Los jizbeis comenzaron a jugar con los ratones y sin querer empezaron a matar a alguno de estos ratones. Los jizbeis, sabiendo las consecuencias que le tocaban por haber incurrido en esto, se pusieron a llorar y el gallo que los vio les preguntó por qué lloraban. Ellos le explicaron y el gallo dijo que él se iba a echar la culpa porque como Obatalá le debía ciertos favores y él gozaba de la simpatía de Obatalá, a él Obatalá no lo iba a sentenciar. Y en un momento determinado se iban a poder salvar. A lo que Obatalá contestó de manera negativa, dijo que aunque Obatalá fuera su amigo, él le debiera favores y él le tuviera cierto cariño, la ley era pareja para todos y les debía morir. Cuando llevaron al gallo hacia la hoca debajo de una mata de ceiba donde estaban todos los orizas reunidos, el gallo miró Obatalá y Orúmila y comenzó a llorar. Y cuando comenzó a llorar se formó un charco donde todos los orizas tenían introducidos los pies. Donde en un momento determinado, cuando terminaron de buscar al gallo, Orúmila sabiendo de su inocencia, le dijo a los orizas que en recordación al gallo, cada vez que se fuera a matar algo para ellos o cada vez que se fuera a inmolar algo para ellos, había que lavarle las patas. Y por consiguiente, eso se hace en recordación al gallo porque fue inocente y fue capaz de inmolarse por los isbeyes. Eso tiene incluso un rezo, que ese rezo se ha perdido, que es Ese es el rezo con que se le debe lavar las patas y el pico a los animales de pluma antes de inmolarlo. Este rezo se ha perdido en el tiempo, casi nadie lo reza, casi nadie lo dice, pero es un rezo que existe y que está. Entonces, por consiguiente, esta historia nos va a explicar por qué Orúmila y Orbatalá dictaminaron que en recordación al gallo había que lavar todas las patas de los animales de pluma antes de inmolarlo. ¿Qué pasó? Que en esa reunión los únicos que no estaban eran ni Edgun ni Osay. Por eso, ni para Edgun ni para Osay se lavan las patas y el pico de los animales para inmolarlo. Eran los únicos que estaban ausentes a la reunión y todos los demás sochas y estaban dentro de la reunión, todos los demás orizas y por consiguiente sus pies quedaron dentro del charco que se formó con las lágrimas del gallo. Entonces, esto nos va a explicar por qué en un momento determinado tenemos que cumplir con este mandato o con este designio de Orúmila de cada vez que vayamos a inmolar a cualquier oriza tenemos que lavarle las patas y el pico menos Edgun y Osay. Esto es para todas aquellas personas, sobre todo los orizas, que me han preguntado ¿De dónde sale eso? Eso es en Babay Yombe. ¿De dónde sale esto? Eso es Babay Yombe. Eso está recogido en el Corpo Literario de Babay Yombe. Y esta es la justificación en por qué lo hacemos. Ah, hay un camino, hay un camino que va a describir muchas más cosas, que va a describir muchas más cosas, que está en el sagrado Ordundi Fai y Uriboche. Que está en el sagrado Ordundi Fai y Uriboche y todo el mundo lo conoce como el camino de los animales de las patas sucias. Y el camino, este camino nos va a explicar ciertas y determinadas cosas como por qué se le pone un pedazo de coco en la boca al animal de cuatro patas, por qué se le amarra la boca, por qué al animal de changó se le pone álamo en la boca, por qué nosotros todos los religiosos cuando vamos a inmolar un cuatro patas nos los presentamos y le escupimos el coco que tenemos que masticar con anterioridad en todos los orificios de la cara. ¿Y para qué se hace esto? Porque estoy seguro que ahora yo hago esta pregunta aquí y muchos religiosos que han hecho esto 30.000 veces no saben por qué, ni para qué, ni de dónde salió todo esto. Entonces todo tiene una explicación porque como siempre digo Ifa no deja nada al azar. Ifa no deja nada a la casualidad porque dice el sagrado Ordundi Fai o Fumba Trupon que las casualidades no existen. Entonces como Ifa no tiene casualidades, como Ifa no deja nada al azar, todo está escrito dentro de nuestro cupo literario, todo tiene un por qué, todo tiene un por cuánto y evidentemente aunque hayan personas que quieran desvirtuar un poco los por qué y los por cuánto de estas cosas, las cosas están plasmadas y sustentadas por Ordundi Fai que evidentemente están ahí y que están al alcance de cualquier religioso y es bueno que todos los religiosos sepan el por qué hacer las cosas, para qué las hacen y de dónde salió. ¿Entienden? Y de dónde salen estas cosas. Entonces Iwari Walsh nos va a plantear el por qué en un momento determinado al principio de la creación del mundo había un fenómeno en el mar que hacía que las mujeres en un momento determinado desatendieran todas las cuestiones de su hogar y los orizas que estaban reunidos dijeron que cada uno que se iban a separar para buscar una solución a esto y que cada uno iba a venir el séptimo día y se iban a reunir debajo de una mata de álamo que había allí donde cada uno iba a cazar algo y que todos marcarían el camino como orinando y por donde ellos se fueran la hierba se secaría con su orine. Los orizas se fueron y cada cual trajo algo. Echu trajo un chivo, Changó trajo un carnero o Patalá trajo dos palomas blancas Yemaya trajo dos gallos Oya trajo dos cocos y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Que cuando ya todos los orizas estaban reunidos desde el séptimo día este fenómeno incitó a que el chivo mordiera el coco que había trajido Oya. El chivo mordió el coco y Changó El carnero que trajo Changó, perdón mordió las hojas del álamo conjuntamente con la corteza del árbol ¿Vale? A lo que Echu se encolerizó y sacó su machete Yoyá sacó su sable Yoyá quiso en un momento determinado tratar de cortar la cabeza del chivo Pero el chivo y el carnero empezaron a berriar Y así avisaron a las aves Que estaban encima del álamo Y estas tenían las patas sucias Y empezaron a revolotear Y la suciedad empezó a caer en los ojos de los orizas Cosa que aprovecharon el carnero El chivo y todas las de los demás animales Para huir e irse de ahí El pato Que era el único que vio El fenómeno que salía del mar Lo tenía Yemayá en la mano Y el pato se transfiguró Su cara En una carabela Y Yemayá lo soltó Porque le cogió miedo Ahora Los orizas Después de buscar los animales nuevamente Y reunirlos Fueron a casa de Orúmila Para que les hiciera el bo Y Orúmila Para hacerle el bo Lo que hizo fue coger y amarrarle la boca Al chivo y al carnero Y al chivo le puso un pedazo de coco Y al carnero ese mismo pedazo de coco Se lo puso con álamo Por eso es que el carnero lleva álamo en la boca Y el chivo lleva coco en la boca Y por eso es que se la amarran Para que no pudieran Empezar a berrear Y volver a delatar Que iban a ser sacrificados Todos los animales del esbo Donde por consiguiente Los animales Que tenían las patas sucias Las patas sucias También hubo la necesidad De lavarle las patas Porque las tenían sucias Y el pato Que Yemayá tenía sostenido en la mano Y que se había convertido en una carabel Y que lo había soltado También Orúmila lo tapó Con una hoja de malanga Que ahora también voy a estar explicando El otro camino que sustenta El por qué el pato se tapa con la hoja de malanga Pero este es uno de los caminos que lo habla Le tapó la cabeza con la hoja de malanga Para en un momento determinado Poder sacrificarlo Y que Yemayá no se asustara Entonces Todos los orizas Masticaron coco Y escupieron En todos los orificios De los cuatro patas Para evitar que conspiraran Con los demás animales Y se descubriera la inmolación Por eso Todos nosotros Cuando Vamos a inmolar Un cuatro patas Masticamos un coco Con una jatare encima Según es la numerología De Loriza Y después Que nos lo presentamos Somos capaces de Escupir El coco En los ojos En las orejas En todos los orificios Que tiene la cara Del animal de cuatro patas Entonces Sé que hay muchos Dolorizas Muchos babalados Que se han presentado Siempre el animal de cuatro patas Lo han escupido Y han hecho lo que tienen que hacer Sin embargo No sabían De dónde salió esto Sin embargo No sabían Porque en un momento determinado A todos los animales Que no sea El carnero de chango El carnero Única y exclusivamente De chango Se le pone Álamo en la boca El de Yemayá No señores El de Yemayá Lleva lo mismo Que los demás cuatro patas Por la maldición del chivo Lo que lleva Es un pedazo de coco Porque el chivo Fue el que mordió el coco El carnero de Yemayá También lleva un pedazo de coco Y no lleva álamo El único Que lleva álamo Es el de chango Porque el carnero Que trajo chango Fue el que mordió O el que arrancó Un pedazo de corteza Y parte de las hojas Del álamo Por consiguiente Eso fue lo que se le puso En la boca Pero además De eso El carnero de chango Perdón Para inmolarlo Y traerlo Hasta donde está chango Tiene un canto específico Que nace este canto En el sagrado Si vemos el pato Y la transfiguración Del pato Podemos ver Que el pato Tiene ciertas maldiciones Como animal Ya que En un momento determinado Si ustedes ven El pato No tiene una cabeza Definida Sino que lo que tiene Es una prolongación De su cuello Como cabeza Si se fijan Si se fijan La definición De la cabeza Del pato Casi no se ve Porque casi es una prolongación De su cuello Con un pico delante Por consiguiente Cuando se convirtió En carabela Que le pusiera Que Orula Le puso Esa hoja de malanga Si nos vamos Al sagrado De Otundifá Irete Untedí También nos va a hablar El porqué Cuando a Yemayá Nada la contentaba A Yemayá Nada la contentaba Changó y el ecuado Fueron a buscar Un animal Que la contentaran Y lo que trajeron Fue un pato Y Yemayá dijo Que si Que eso estaba muy bien Pero que había Que taparle la cara Porque ella no quería Verlo cuando se lo inmolara Entonces Vemos El porqué Hay dos sordos Unifá Que también sustentan El porqué Se le pone la hoja De malanga Al pato En la cara Que eso lo hace Hacemos mecánico Cogemos Le ponemos una hoja Malanga Al pato en la cara Lo llevamos al caño Pero de donde sale esto Esto sale de estos sordos Unifá Esto sale de estas historias Esto sale de todas Estas historias Y de estos sordos Unifá Porque aquí todo Como siempre digo Está sustentado Aquí no hay nada Por casualidad Ni nada Que esté Al azar ¿Me entienden? Entonces Hay que tener mucho cuidado Con eso Entre otras cuestiones Que podemos Ver Como generalidades De la matanza Creo que estos son Aspectos Relevantes A tomar en cuenta Dentro de la matanza Y el saber Por qué Por qué se hacen Y para qué se hacen Entonces Tenemos que ser Minuciosos Con estas cosas Si vamos O si seguimos Hablando De los aspectos Relevantes De la matanza Todos cantamos Ocún Choro Choro El Yerbal De caro Y eso está Incorrecto Se dice Ocún Choro Choro El Lenguá De caro Es el Lenguá Lo que se dice Ahí Porque El pataquín Cuenta El camino Cuenta El porqué Ocún Y el gallo Eran mejores Amigos Sin embargo El gallo Sabía los secretos De Olofín Y el Lenguá Quería saberlo Y el Lenguá Le tendió una trampa Donde Olofín Tuvo que dictaminar Que Ocún Matara a su mejor amigo Que era el gallo Donde en un momento Determinado Ocún Le dijo Que lo único Que podía Hacer Por él Era matarlo Suave Ocún Choro Choro El Lenguá De caro Ocún Choro Choro Yo te voy a matar Suave Para que no tenga Sufrimiento Y por eso Es que nosotros No picamos De una vez La cabeza Sino que Introducimos El cuchillo Y empezamos A matar Vale Eso está En el sagrado Ocún Difá Ocún Y o no El porqué Ocún Choro Choro El Lenguá De caro No es No es No El Lenguá El Lenguá Porque el Lenguá Fue el que en un momento Determinado Le puso la trampa Al gallo Para Que el gallo Fuera inmolado Entonces Hay que tener cuidado En todas estas cosas Porque Todas estas cosas Pueden llevar al traste A hacer Una matanza Incorrecta ¿Entiendes? Todo eso puede llevar A hacer una matanza Incorrecta Si vamos Podemos ver Que hay muchas Casas religiosas Muchas ramas religiosas Que hacen Lo que voy a decir Y otras que no Pero la mayoría De las ramas religiosas Inmolan A un Cuardán Ocún A un Cuardán Significa Chivo Capado Ocún ¿Vale? Entonces Ese A un Cuardán Es Contraproducente Inmol Quitarle Los testículos Delante De Ocún Por eso Eso se hace O bien En la puerta De Ibor Dunde Ocha O bien Afuera Y eso también Está en el sagrado Dundifado Peyono Es porque En un momento Determinado Orúmila Le prometió A Ocún Que después Que ella muriera Él no iba a tener Relaciones sensuales Con más ninguna mujer Cuando Ocún murió Él Para cumplir Su promesa Le dijo Que se iba A castrar Y que le iba A poner Sus testículos En un paño Amarillo En el río Orúmila Que no quería Cumplir dicha promesa Lo que hizo Fue consultar A Ifá Y Ifá Le dio el consejo De que inmolara Un chivo A Ocún Y que en un momento Determinado Lo que tenía Que llevar Al río No era más Que los testículos Del chivo Para que pensara Que eran los de él Y él pudiera Seguir teniendo mujer Y poder seguir Teniendo testículos Cosa que hizo Orúmila Y moló Le quitó Los testículos O capó Al chivo Ocún Y los testículos Fueron los que Volvió Un paño Amarillo Me he encontrado Mil veces por ahí Que usted lleva Un santo Y dicen Que los testículos Esos son para Que se limpie La madrina Con un paño Amarillo Que sin una Historia Eso Ninguna Historia Eso tiene Un canto Eso tiene Un canto El canto El canto Que fue El canto Que hizo Orúmila Mientras estaba Castrando Archivo ¿Entienden? Mientras que estaba Castrando archivo Entonces Señores Todas estas cosas Pueden llevarnos A hacer una Matanza correcta O una Matanza muy Incorrecta Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con todas las Generalidades De la matanza ¿Me entienden? Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con todas las Generalidades De la matanza Porque Pueden llevar A Resultados Un poco Contraproducentes Para la persona Hay que tener Mucho cuidado Vale Otra cuestión Ya que estamos Hablando Archivo Hermanos Míos Bavalagos Oloriza Religiosos En general Eh No se pongan A cantarle Baraila No voy a decir En que Otún Estás Pero El verdadero Canto De la Miel Es Yeye Moro Y Segure A Los Dos O 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 Baraila Wito O O Contraproducente Pero Esa es la Tarea Porque Osalo Forbeo Dice Que Osalo Forbeo No puede Decirlo Todo Entonces Esa es Tarea Para la Casa Y aquí Se la estoy Regalando Demasiado Entonces No Le canten Mara 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 Guito Nio O Chum Que Eso Esa es una Falta De Respeto O Chum Vale Eso Esa es una Falta De Respeto O Chum Entonces Hay que Tener Mucho Cuidado Con Esto Vale Eh Si Estoy generoso Hoy Eh Entonces No Ahora voy a Hablar De Ahora voy a Hablar De Eso No Se apuren Ahora voy a Hablar De Fifeto Cómo Nació Fifeto Por qué Se hace Fifeto Y voy a Explicar Todo Esto Entonces Señores Míos Eh Hablando Otro Poco De De Cosas De De La Matanza Señores Míos Aprendan A bailar Las Cabezas Aprendan A bailar Las Cabezas Las Cabezas Se Bailan O Las Bailó Orulia Orula Orulia ¿Vale? Las cabezas Las Bailó Orula Porque Fueron Las Cabezas De Sus Enemigos Y eso Está En el Sagrado Otum De Fai Kamei Dice Por qué En un Momento Determinado A Orulia Le Estaban Robando A Orulia Le Estaban Robando Y Lo Que Le Estaban Robando No Eran Más Que Los Animales De Cuatro Patas En un Momento Determinado Las Plan Para Destruir Orula En Ese Momento La Mujer De Orula Estaba Embarazada Estaba Embarazada Y Tenía Antojo De Comer Maní Y Orula Fue Y Cogió Del Maní De Los Esboces De Olofin Y Dijeron Este Que Era Tan Honrado Y Mira Como Le Estás Robando Olofin Pero Orumila Consultó Y Fai Fue A ver A Eschu Y Fue A ver A Eschu Y Eschu Le Dijo Olofin Que En un Momento Determinado Los Los Atimales De Cuatro Patas Estaban Creando Un Ejército Para Estronarlo A Él Y Fueron A Piedifado Donde Orumila Vio Y Orumila Le Dijo A Eschu Que Había Que Traerle A Todos Los Enemigos De Olofin Pero Había Que Trajerlo Con La Boca Amarrada Por Eso También A Los Animales De Cuatro Patas Se Le Amarran La Boca Esa es Otra De Las Razones Y Lo Fue Trajendo De Uno En Uno Y Lo Fue Inmolando Sin Que Olofin Supiera Que Él También Le Había Robado Y Después Que Terminó De Inmolarlo Bailó Sus Cabezas Bailó Sus Cabezas Enseñar De Supremacía Sobre Sus Enemigos Enseñar De Supremacía Sobre Sus Enemigos Bailó Sus Cabezas Eso Está En el Sagrado Entonces Hermanos Míos Como He Llegado Yo A Algunos Santos Donde Las Santeras Dicen Que Los Bailó No Bailan Las Cabezas No Estoy Diciendo Nada Malo Las Santeras También Pueden Bailar Las Cabezas Más La Yubona Que Eso Son Los Enemigos Orúmila Que Bailó Las Cabezas De Sus Enemigos El Señal De Supremacía Para Que Todo El Mundo Lo Respetara Entonces Señores Estas Cosas Hay que Tenerlas Claras Porque Estas Cosas Son Puntuales Son Puntuales Olorizas Hermanos Míos Javal Agu No Laven Más Changó Con Agua Es Contraproducente En el sagrado Tundifado Ticana Está Porque A changó Se lava Con vino Seco O vino Blanco En su En su Defecto Vale No Vino tinto No Vino tinto No Vino seco O vino Blanco Oticana Oticana Vale Oticana Y veo Que están Lavando Changó Con esto Con agua Cuando esto Es contraproducente Porque lo dice El sagrado Tundifado Ticana ¿Entiendes? Entonces Hay que tener cuidado Porque Podemos Hacer cosas En una matanza Podemos hacer cosas En una matanza Que pueden ser Contraproducentes Vale Señores Que más se me queda De la matanza Que más se me queda De la matanza Consejos Consejos de la matanza Que le pueda dar Hoy No Dime Dime Que pasa Pregúntame Eh Ah Vamos a hablar Vamos a hablar De filfetos Vamos a hablar De filfetos Para hablar De filfetos Tenemos que irnos Al sagrado Tundifado O Cundaketé O Cundaketé El que El chivato Si No se No se Que Oye El filfeto El filfeto El filfeto ¿Qué pasó Con el filfeto? Dice Que Tenemos que ir Al sagrado Tundifado O Cundaketé O Cundaketé Y ver El camino Donde explica Porque es un momento Determinado O Cundaketé Voy a resumir El camino Porque es un poco Largo Y es un poco Tedioso el camino Pero al final Al final O Cundaketé Tenía un amigo Que tenía Un perro negro El amigo O Cundaketé Se llamaba Coniquiu Tenía un perro negro Y cuando llegaron A un tambor O Cundaketé Se subió Y le mordió La vibular al perro negro Y se tragó la sangre Y cuando él vino En sí Este amigo Le reprochó Que se había comido El perro de su hijo Y que su hijo Estaba muy triste Bueno Pudo En un momento determinado Contentar a su hijo Con otro perro Pero Al siguiente domingo Cuando fueron A otro tambor O Cundaketé Se volvió a subir Y Se volvió a comer El otro perro Del hijo Del amigo Del hijo De su amigo ¿Qué pasó con esto? Que su amigo Lo maldijo Su amigo Lo maldijo Y O Cundaketé Se separó un poco Porque O Cundaketé Se separó un poco Porque no quería ir A los tambores Por miedo De montarse Y todas estas cosas Pero O Cundaketé Quiso desposar A Tosche 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 No era más Que la hija De Olokun Y O Cundaketé Fue a ver A su hermano Orumila Para que fuera Su padrino De boda Y Orula Le dijo Que él no podía Ser su padrino De boda Porque él tenía Que guardarle El secreto De que él también Había tenido Relaciones sensuales Para con Tosche Que él se casara Sin ningún tipo De problemática Pero que tenía Que tener cuidado Porque Tosche Era la hija De Olokun Donde en un momento Determinado Cuando Olokun Empezó a beber En la fiesta De su boda Sacó un alda Un machete Y le cortó La cabeza A Tosche Tuvo que salir Corriendo Para donde estaba Orumila Para que Orumila En un momento Determinado Pudiera ser Ciertos esposes Y aplacar La ira De Olokun Pero Olofin Dictaminó Que desde ese Momento Que desde ese Momento Ningún Olocha Iba a poder Intervenir En el proceso De matanza De ningún animal Que a partir De ese momento Sería Orula Y sus hijos Los que harían La matanza Y el emboque De Hugo La necesidad De hacer Fue Fifeto Para refrescar Todas estas cosas Por eso Fifeto Se hace Con una guinea Y todo lo que Traje consigo Esto Por eso Es que El que baila El cuchillo Es el babalabo Por eso El que hace Fifeto Es el babalabo Hermanos míos Oriatece Oloriza Yo sé que todos Ustedes lo hacen Motu pues Pero como es Es como lo estoy Diciendo de aquí ¿Entienden? Como es Es como lo estoy Diciendo de aquí Si ustedes lo hacen Si no lo hacen Yo no estoy entrando En ese tipo De discusión No quiero entrar En ese tipo De problemáticas Ni dale para atrás Ni dale para adelante Así es fácil ¿Vale? Cada cual Hace lo que quiera Entonces Esa es la problemática Esa es la problemática De El Fifeto Si hermanos Yo le hice Incluso un like Entero Al tema De Ollá Y Yemayá Recordemos Coyán El sagrado Tundifado Sáhu Le ya Tuvo que Entregarle El carnero A Changó Entregarle El carnero A Changó Como sacrificio Por sus hijos Adoptivos Los Inbey Y ese fue El sacrificio Que ella hizo Pero si nos vamos Para Andilá Changó Y Yemayá Empezaron a comer Juntos Entonces ¿Qué pasa? Que Ollá Le repugna Le repugna Incluso El olor Del carnero Por tanto Hay que sacarla Para afuera Y si se está haciendo Ya hay que sacar Viceversa ¿Sabe? ¿Me entiende? Entonces Eso es lo que pasa Ahí Ahí por un Viceversa Tú sabes Cuando es una Es la otra Y cuando es la otra Así Para no enredarnos Ahora Entonces Eso fue lo que pasó Que incluso Ollá El olor del carnero Le repugna Y Ollá Quien le dio La chiva negra Para que se la comiera Fue Batalá ¿Vale? ¿Vale? Entonces Eh Señores míos Hay que tener cuidado Con estas cosas Porque Hay cosas que pueden ser Contraproducentes Que pueden Eh Que pueden crear Ciertas tensiones Dentro A nivel de oricha Dentro del cuarto De la ocha No sazones más O Batalá O Batalá Es el rey De los orizas Funfun Dice el sagrado Otun difao Para Fun Y guía Y diré A Que O Batalá Dejó de comer Sal Por eso Por eso La única cabeza Que no se sazona Con Iyó Y con Epo Es la O Batalá Que se sazona Con ori Y con Efun ¿Vale? Se sazona Con ori Y con Efun Porque O Batalá Renunció A la sal En el sagrado Otun difao Para Fun Entonces Son cosas A tener en cuenta Que parecen Minucias Pero a la hora De llegar A la matanza Tenemos que saberla Yo no soy Del criterio De poner A O Batalá A comer Como ya Para mi O Batalá Come solo Y Oya Come sola Ahora todo es un problema De tiempo Cuando yo siempre he dicho Que el tiempo Lo determina Y fa ¿Me entienden? El tiempo Lo determina Y fa Entonces ahora todo es un problema De tiempo Y vamos a ponerle A O Batalá A comer Como ya Y es muy Contraproducente Según el sagrado Otun difao Funabes Que le caiga Incluso una o otra De sangre De la chiva Negra De Oya A O Batalá Porque recordemos Que en O Funabes O Batalá Dejó de comer Chiva negra Para empezar a comer Chiva blanca Y lo que pasa Con O Funabes Después son los Iaboses Que tienen diarrea En el trono Después son los Iaboses Que se están yendo Después son los Iaboses Que están enfermos Del estómago Dentro del trono Y es por todas Estas cuestiones Señores Es porque está pasando Todas estas cosas Que los mayores No nos damos cuenta Y empezamos a hacer Todas estas cosas Entonces Hay que tener Mucho cuidado La matanza No es un juego La matanza Las personas Los aboses Que van a la matanza Tienen que estar preparados Para hacerlo Tienen que estar preparados Para hacerlo Esto no es un juego Muchacho Esto no es un juego Muchacho La matanza Es un Es una asignatura Por decirlo De alguna manera Bastante extensa Dentro de IFA Y que se tiene que aprender Con dedicación Y con tiempo Entonces Aquí hay que tener Cuidado con esto La matanza No es un juego La matanza No es un juego Hay que tener Cuidado con esto En mi canal De Youtube Se llama igual Que IFA Tiene el mismo logotipo Y lo encuentra Desde Youtube mismo Desde Google O desde la descripción De mi perfil De TikTok Hay un icono Que dice Youtube Usted lo toca Y ya está En mi canal De Youtube Directamente ¿Entienden? Hay que tener Mucho cuidado Con estas cosas Claro Sobre todo La 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 Los olorizas Y las olorizas Que tienen El trabajo Súper difícil Que las personas Creen que Que es más fácil Pero para mí Para mí es más difícil Que es Estar dentro del cuarto Asesorando A quien está matando Asesorando A los babalagos Cuando están matando Esa oloriza Que está ahí Tiene que estar Súper preparada Súper preparada Porque esa oloriza Es la que va A llevar los tiempos A llevar los tiempos Dentro de la matanza Independientemente De que los babalagos Tenemos que estar A la vida En todas las cosas Pero esa oloriza O esa oloriza Es el que tiene que estar Más pendiente Que nadie Y por eso Tiene que estar preparado En todas estas cosas Que yo estoy diciendo Porque después Vienen las cosas Ahora yo pregunto Aquí ¿Para qué se canta Iná, iná, filareño, quinquenio Y nadie me sabe decir No es un oloriza Que me sepa decir Ni un babalago Que me sepa decir ¿Entienden? Y yo digo Iná, iná, filareño, quinquenio Iná, iná, filareño, quinquenio Y nadie sabe Para qué se canta eso Y todas las olorizas Que han trabajado Dentro del cuarto de santos Lo hacen Es coger la pluma Retregarla en el piso Y ponerlo para ir Eso Es ese canto ¿Entienden? Y por eso Eso está en el sagrado Entonces Tenemos que prepararnos Porque no es Hacer santo Por hacer santo ¿Entienden? No es hacer santo Por hacer santo Es estar preparado Para lo que viene Es estar preparado Para lo que viene Hay cosas que Evidentemente Dentro del cuarto de santo Y ahora mismo Como estoy hablando A memoria Se me están quedando Muchas cosas Se me están quedando Muchas cosas Porque estoy hablando A memoria Pero Todas estas cosas Que estoy diciendo Por favor señores Apúntenla Que son importantes Si ahora botan Las plumas en el piso Con un poco de agua Y nadie es así Nadie es filareño Quiqueño Nadie hace nada De estas cosas No saben por qué lo hacen No saben para qué lo hacen Entonces Son cosas Que pasan así ¿Me entienden? Son cosas Que imagínate Entonces Imagínate Pero por eso digo Que tanto Tiene que estar preparado La oloriza O el oloriza Que se queda Dentro del cuarto Trabajando Trabajando Como los abalados Que están matando ¿Me entienden? Como los abalados Que están matando Hay que tener Mucho cuidado Señores Hay que tener Mucho cuidado ¿Me entienden? A los santos No se va a tomar ron Y a Y a cobrar el dinero No Se va a trabajar Y el trabajo El trabajo Son tonal es arduo El trabajo Son tonal es arduo Es muy arduo Entonces Hay cosas Que hay que ir tocando Para que la gente Vaya refrescando Y vaya sabiendo Cómo se hace Una matanza De un santo Cómo enfrentarse A la matanza De un santo Que Ni por mucho menos Sencilla La matanza De un santo Todo el mundo cree Que llegar Y matar una pila De animales Pero no es así ¿Me entienden? ¿Me entienden? Claro Se mandan a parar Los cuchillos Porque en ese momento Usted le está rindiendo Tributo A toché La hija Do locum Y es contraproducente Si la mataron Cortándole la cabeza Con un alma Filosa Y un alma blanca Es contraproducente Que los cuchillos Estén sonando Mientras se le está rindiendo Culto a toché ¿Me entienden? Entonces Así mismo No, yo oí falle a mí Si el frifé Todo gana Yo Este que está aquí Si el frifé Todo gana Posiblemente Se día duerma En el trono Con el yahu ¿No oíste? Posiblemente Si el frifé Todo gana En realidad Lo que todos Todos los abogos Suelen hacer Es preguntar Becunsi Ahí no hay que preguntar Ningún Becunsi Ahí hay que salir Y buscar otra guinea Esa guinea En realidad De verdad Quieren que diga Esto por aquí Lo que hay que hacer Esto no debería Decirlo por aquí No, no Si se coronan Para la no En realidad No, en realidad No Somos pocos Son 120 personas Más los que están por fuera ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Nada Hay que buscar otra etú Ese etú Hay que sacrificársela Directamente Al cuchillo Y a Ogum Ese etú Se le sacan los guineares Y los guineares Pasan a A conformar Un paquete Que se realiza Con ciertos Y determinados Ingredientes Y ese etú Se cocina Con epó Y se le pone Encima a Ogum Y después Que se haga Todo este ceremonial Se le rocía Por encima De ese etú Se le rocía Agua al diente Y se le pregunta Se le pregunta A Ogum Si está o tan Si no está o tan Todavía Y vos Vesano cana Yo no me voy De esa casa Hasta el otro día Por la mañana Ni me monto en un carro Ni en una moto Ni en nada Para irme de ahí Eso se los aseguro yo Vale Hay que hacer más cosas Pero ya les dije Algunas cositas De las que había que hacer Vale Si, si, si Yo sé que están esperando Un rebalón Pero no Esto que yo estoy Hablando aquí No lo van a encontrar En los libros No lo busquen Que no está Oíde O por lo menos No en los libros Ahora O por lo menos No en los libros Ahora Vale Entonces Señores El gorro negro Y blanco Que mi ajal De la guarda Tiene estos colores Porque yo soy Hijo de tus dudas Vale Entonces señores Creo que le Que hoy me pasé Dándole explicaciones De que pasa En una matanza De un santo Y como llevarla Correctamente Sé que se me quedaron Cosas de la matanza Que evidentemente No me acuerdo Porque son demasiadas cosas Pero Pero creo que sí Que hoy se llevaron Bastante Ahí tienen bastante ¿Entienden? Seguro La ayacua Para ir a la ayacua Vamos a hablarle Un poco De la ayacua Ayacua es una cosa Y aún es otra cosa Ayacua Es hembra Y aún es cuando es macho Por eso Ayacua Acuancomí Ayacua Acuancomí Ayacua Acuancomí Ayacua Acuancomí Oludosain Ayacua Acuancomí Aún los Acuarare O aún los Acuarare Aún los Dancuarare O aún los Dancuarare Ayacua Oludosain Aún los Dancuarare Mofinca Y aún changó Mofinca Y aún changó Mofinca Y aún changó Mofinca Y aún changó Aún concomini Mofinca Y aún changó Y ahí le estoy regalando Demasiado Ahí le estoy regalando Hasta un canto Que ese último canto Que yo canté Nadie lo canta Eso es vieja escuela Eso es para allá atrás Perdido en el tiempo Ya le regalé Demasiado Vale Hay que irse a Icardí Para ver por qué Las gigoteas Y todo lo que tiene que ver Con las gigoteas Está en Icardí Independientemente De que nos podemos ir Para ver eso En Osaku Ella también habla De varios secretos De las gigoteas Pero todo no se lo puedo dar Porque yo Soy Osalo Forbeo Tengo que aplicarme A mi obra Y mi obra dice Que no le puedo Dar las cosas A la gente completa Ni le puedo resolver Los problemas completos A la gente ¿No entiendes? Entonces Yo soy Osalo Forbeo ¿Entiendes? No le puedo Seguir diciendo más Le regalé un canto De la vieja escuela Ese canto Mofincae es un changó Eso es de la vieja escuela Entonces Tú sabes cómo es Cuando ustedes canten eso La gente no va a saber Ni qué significa Pero está ahí ¿Vale? Entonces Nada señores No otra vez Cántalo no Ya que lo canté Entonces nada Señores Me voy ya Ya voy a hacerle el like Si le he dado de todo En la matanza Le he hablado de todo En la matanza Oye Los hombres sigan tomando Tú sabes La de agua Échenle vino seco Y siganlo tomando Después les voy a explicar Porque Vale Siganlo tomando Sin problema Nada señores Ya habíamos hablado Bastante Sobre la matanza Y sobre todas las cosas Que la bendición De Olófín Oloro Olón de humare Y sus respectivos Ángeles de la guarda Siempre los alcance Y que la bendición De Olófín Olón de humare Haga de todos Los miembros Y soganos Bon y fa Orián Vile Todos Y van hecho Yo vivo en Gran Canaria En vecindario Y por Uypoya Y por Xeche Y por Xeche Y por Xeche Y por Xeche Y por Xeche